Mira, la valoración es clara, la derrota es una derrota sin peros, no hay que poner ningún pero. Es muy frustrante porque si hubieras tenido la oportunidad de ver la semana que hemos hecho el entrenamiento y viendo la primera parte, aún es más frustrante ver la segunda parte que hacemos. No podemos permitirnos el lujo, nosotros no podemos permitirnos el lujo normal de bajar nuestro nivel porque ya habéis visto que tenemos que pelear mucho para ganar los partidos. Hoy hemos bajado el nivel contra un equipo que es de los que mejor compite en primera Iberdrola y lo hemos pagado claro, o sea que sin ningún paliativo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mejorar, como estamos intentando mejorar, ya digo, la semana de entrenamiento ha sido buenísima, mejorar ese aspecto, el aspecto emocional. Hoy por lo menos no nos han marcado en el siguiente minuto como pasó la semana pasada, pero aún así tenemos urgentemente que mejorar eso. Lo que podemos hacer es, lo que estamos haciendo bien, seguir trabajándolo igual de bien y luego sí que es cierto que tenemos que aprender a determinadas situaciones no tan directamente relacionadas con el entrenamiento, en partido competir, saber leerlas y saber cambiarlas. Hay veces que el partido no se puede jugar siempre al mismo ritmo, es imposible. Entonces hay veces que tienes que ser tú la que domine el ritmo, subirlo, bajarlo a tu voluntad, jugando con el marcador y con el tiempo. Ese tipo de cosas. Es muy difícil entrenarlas, evidentemente lo vamos a intentar, es muy difícil entrenarlas, eso solo se consigue compitiendo y sufriendo. Y eso es lo que vamos a hacer la semana que viene y la siguiente y la siguiente y así. Resultado justo, porque ellas han sabido competir en el momento que había que competir, han sacado sus virtudes, han sacado mucho provecho de sus virtudes y una vez se han puesto por delante del marcador han sido capaces de defenderlo como haya sido, sin ningún paliativo. Nos merecemos, yo creo que nos merecemos perfectamente esta derrota nosotros. Sí, la verdad que sacar los tres puntos, no haber sacado los tres puntos hoy es duro, pero bueno, considero que en la primera parte el equipo ha estado muy bien, hemos jugado muy bien, hemos tenido el balón, apenas nos han creado ocasiones, solo el gol prácticamente, pero sí que es cierto que en la segunda parte no hemos salido enchufadas, no hemos sabido competir y de ahí que nos hayan remontado el partido, pero bueno, espero que sirva como aprendizaje, sacar las cosas positivas de la primera parte. En la segunda parte también se han hecho cosas bien, pero bueno, hay que reforzar y seguir para adelante. Pues yo te diría que al final ellas en la segunda parte han sido más intensas, nos han pasado por encima y yo creo que aunque las cosas te salgan mal, tú tienes que seguir, no dar un balón por perdido y sí que es cierto que hemos tenido alguna ocasión, pero yo igual te diría que nos ha faltado un poco más de constancia. Bueno, evidentemente es duro, pero el vestuario siempre sigue para adelante, han sido muchos partidos los que en el minuto 90 hemos remontado, hemos ganado o incluso empatado, entonces es un equipo que nunca da un partido por perdido y al final yo creo que, como siempre, nos vamos a reponer y vamos a continuar. ¡Gracias!